Mamá, gracias por la vida Por no soltarme de la mano Por amarme tanto Mamá, gracias por la vida Por no soltarme de la mano Por amarme tanto Tú eres la mujer más importante La que me motiva a superarme Mientras yo viva, madre, que nada te falte Me esforzaré y trabajaré pa' todo darte Recompensar los días que trasnuchaste Y los planes que por mí cambiaste Pues yo sé, madre, que al llegar a tu vida Tantos planes que tenías, desaparecías Pero haré que tengas todo lo que haré Pues tú Tú eres mi reina, madre Que quede claro, eres mi reina, madre Que quede claro, eres mi reina, madre Tú eres mi reina Mamá, tú eres mi reina, madre Que quede claro, eres mi reina, madre Que quede claro, eres mi reina, madre Tú eres mi reina Mamá, gracias por la vida No soltarme de la mano No soltarme de la mano Por amarme tanto Mamá, gracias por la vida Le pido a Dios que te bendiga Y te me cuida día a día Tú eres la mujer más importante La que me motiva a superarme Mientras yo viva, madre, que nada te falte Me esforzaré y trabajaré pa' todo darte Recompensar los días que trasnuchaste Y los planes que por mí cambiaste Pues yo sé, mami, que como tú no hay nadie Gracias por existir, por ser una gran madre Lu Wolf